Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Gracias, profe, gracias a la gente de Mogasta, de Tama, por estar presente y acompañarnos acá, celebrando esto que es lo que se va a venir, que es una final histórica para nosotros. Como presidente de la Fresión, estoy muy contento que dos equipos del interior demuestren el material deportivo, si se puede decir así, que tiene el recurso humano de sus departamentos. Así que estamos muy contentos por eso, esperemos contar, invitarlos a este domingo a las 16 horas, que se va a realizar el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, la final de este torneo provincial, y que el campeón lo va a clasificar al próximo torneo regional amateur 2024. ¿Te sorprendió que llegasen dos equipos del interior, Juan Pablo? En lo personal no, he recorrido mucho el interior en este tiempo que estuve a cargo de la federación, y quizá en un tiempo como jugador hay muchos recursos humanos, siempre lo digo. No me sorprende, no me sorprende porque sé la calidad de jugadores que hay, siempre dijimos que como federación debemos mejorar la competencia interna, y bueno, ya es por lo que estamos trabajando, por eso es que no me sorprende, y estoy muy muy contento por eso también, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente para que se acerque el domingo, por el tema de seguridad, por el tema de precios de entrada? Que se queden tranquilos, que va a ser un partido muy familiar, en donde hay que disfrutar, en donde la gente del interior de nuestra provincia va a poder jugar una final histórica. Para nosotros vamos a acompañarlos, creo que el capitalino es futbolero, nos va a acompañar y vamos a vivir una fiesta en deporte, ¿no? Guillemarrega, representante de Juventud Sport Estaba, imagino que debe ser algo muy esperado, con mucha ansiedad, primera vez en un torneo provincial y esta chance de poder ser representante de la provincia en un torneo federal, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Greca, buen día muchachos, buen día a toda la prensa. Sí, la verdad que sorprendido gratamente por a dónde estamos, en la instancia en la que estamos jugando, como decís vos, de un equipo chico del interior, con todo lo que nos toca a nosotros, desde donde vivimos, desde llano, bien adentro, porque está mucho más adentro que varios departamentos que están sobre ruta nacional, y nos cuesta mucho, nos costó mucho desde un principio, desde que se fundó el club, participaron en la liga de Chamical, viajando 70 kilómetros, como se podía, en camiones, en camionetas, en colectivos, después, en la medida que fuimos creciendo, y la verdad que esto te llena de orgullo y te llena de satisfacción, el hecho de poder estar jugando a esta instancia, y en este lugar que es el estadio, la mejor cancha que tiene la provincia, y poder hacerlo en esta instancia, y mucho más con gente que es también del interior, que la gente de Moga. Vicepresidente, Paco, ¿cómo estamos? ¿Cómo se prepara Chacarita? Sí, buenos días para todos, la verdad que sí, con mucha expectativa, como había hablado Juan Pablo, que venía recorriendo, venía haciendo un vistazo, panorama, en todo lo que es el fútbol interior, y bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque el equipo se preparó para esto, como muchos de ustedes los colegas saben, es una pretemporada que se largó el 4 de enero, largo el club, preparándose para el provincial, entonces ya llevan más de 4 meses entrenando, y bueno, a veces cuando se ponía un poco la fecha, se hace un poquito más largo, ¿viste? Pero, no, bien, 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 con muchas ganas, como digo yo, vuelvo a repetir, nos preparamos para esto, se hizo una buena pretemporada para esto, así que bueno, esperando que llegue el domingo, y bueno, como dijo la gente de Tama, que sea una linda fiesta del fútbol, yo creo que no fue una casualidad, sino fue una causalidad, de que la gente del interior haya llegado al final, porque tanto nosotros como Tama, también se preparó, se reforzaron la gente de, y lo más lindo que se reforzó con gente de la misma liga, ¿no? Eso es lo más importante, nosotros también con refuerzo de diferentes clubes de nuestra liga de Mojasta, también nos reforzamos, entonces eso da el pie que en toda la provincia, en todo el interior de la Rioja, hay buenos jugadores, que eso es lo importante, y bueno, pedirle a toda la gente que nos acompañe, y que sea una linda fiesta del fútbol el domingo. ¿Cuál es la expectativa de la Liga de Mojasta, Pato? Muchas, muchas, la verdad que se están preparando, la hinchada ya tiene tres micro llenos, combi, gente particular, no es para menos, esperamos muchas personas, nos acompañaron más de 120 personas para Chepe, que se bancaron más de 300 kilómetros, entonces para ahora queda capital, que nos queda una hora, que es mucho más cerca, muchas, muchas, la verdad que es una expectativa, porque estamos viviendo en el club un momento histórico, uno de los mejores momentos que haya pasado en la historia del club, bueno, y más allá en la historia, hemos perdido dos finales provinciales, y bueno, rogar que la tercera sea la vencida, como dice. Profe Córdoba, el gobierno presente y apoyando este evento deportivo, una final de un provincial en el estadio, el gobierno, ¿cómo está colaborando en esta? Bueno, buenos días a todas, a todos, muchas gracias por estar presente, gracias a las autoridades de ambos clubes, a la gente de la federación, por invitarme a participar de esto, lo manifestaba hace un ratito, es un momento histórico del fútbol yohano, el hecho de que dos equipos que pertenecen a diferentes departamentos de nuestra provincia, estén dirimiendo la final de un torneo provincial, y con la representatividad que esto se manifestará, posteriormente, quien se resulte ser el ganador. Estoy seguro que será una verdadera fiesta deportiva, me ha tocado oportunidad de estar en algunos partidos, donde vi las hinchadas de ambos equipos, pedirle a la gente que nos acompañe en esta fiesta deportiva, lo que seguramente lo hará, pero también pedirle que tengamos un buen comportamiento, merecemos tener un comportamiento adecuado dentro de la cancha, la seguridad está preparada para esto, hay un gobierno presente en esto, hay un Estado presente, no tan solo en el deporte de la capital, sino también en el deporte del interior, o sea, me refiero a los departamentos que componen nuestra provincia. Estoy seguro de que esto será una verdadera fiesta deportiva, por supuesto, desearle a los representantes de cada equipo que gane el mejor, sabemos del gran esfuerzo que los muchachos hablaban de la cantidad, de las casualidades y las cantidades, pero también hay que hablar del trabajo dirigencial que vienen haciendo, hay un trabajo dirigencial en ambos clubes que es muy importante y que debe servir de ejemplo para aquellos que no lo están haciendo en este momento, o que ven esta posibilidad de que estos dos equipos han llegado y que también lo pueden hacer ellos. Es decir, debemos seguir trabajando, sabemos las dificultades económicas que vivimos, que hay un momento duro, difícil, pero bueno, no es imposible para poder trabajar y buscar objetivos claros, como lo han hecho estos dos equipos. Así que desearles éxito a ambos, y por supuesto a Juan Pablo, a la gente de la Liga Johanna, que está involucrada, el mejor de los éxitos en la organización de este evento. Juan Pablo, ¿el precio de las entradas? El precio de las entradas general son 2.000 pesos y vamos a habilitar la techada del estadio, en este caso que nos permite como plata preferencial a 3.000 pesos. ¿Cómo van a estar ubicadas las techadas, la gente, un parcial que hay en la área? En un primer diálogo con la gente de seguridad, la gente de Chacarita va a ir a la Popular Norte y la gente de Tama va a ir a la Popular Sur. Así vamos a distribuir. Tengo entendido por los ingresos que uno viene en Ruta 38 de Catamarca por el norte, Ruta 38 de Córdoba por el sur, así que van a quedar... ¿Y aquellas personas que son parciales que quieren ir a... simplemente a... Te repito, sí, habrá una general neutral también, además, aclararle, ¿no? Qué bien que me despide eso, que va a ser un partido para las familias, que vayan tranquilos, que no va a haber hinchadas, no va a haber violentos, que va a ser un partido que va a celebrar la familia. ¿La platea de Chacarita es neutral? Es neutral, sí, señor, es una platea preferencial. Gracias, psicólogos. Por favor, gracias a ustedes.